Bueno, doña Eloisa, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Pendiente del clásico? Sí, señor. ¿Por qué le gusta el ciclismo, digamos, antes de que Nairo fuera ciclista y Dager? Es que a mí me gustaba el deporte, pero como nadie lo apoya a uno cuando es pequeño. ¿Qué deporte practicó? Yo era como bicicleta. ¿Sí? ¿Y cómo nació el gusto de Nairo por la bicicleta, de Dager, de su hija? Por los otros muchachos que están por aquí. ¿El negocio cómo va? Bien. ¿Viene mucha gente a preguntar a Nairo? Sí, señor. ¿Dónde está Nairo? Nairo aquí, está en Boyacá. ¿Sí? Bueno, ¿qué espera de Dager ahorita que está en el clásico RCN? Que sea lo mejor, que Dios lo bendiga y lo dé mucha, mucha salida y mucha salud.